Y ahí estamos, ¿cómo le va Horacio Roberti? Muy buenos días. Querido amigo Néstor, te felicito por los 500 programas. No sé en qué número aparecí yo, pero eso hace varios años atrás, porque fue la primera vez que aparecí en realidad. No, no, usted está desde el principio, Horacio. Desde el principio está, junto a la compañera Mónica Bianchi, estuvieron siempre. Así que les agradezco y por eso me gusta que haya caído en un día como hoy. Yo decía, pero quizá me tengo problemas de adicción, mi hija me animaba de chico. Uno decía, soy psicólogo, veníte, no tengas problemas. Y así empezamos. Ahí está. Bueno, pero hoy, bueno, en la última semana, los últimos días, camino a la elección, esta complicada elección tan larga, además, que ha traído tanta angustia, miedo, de todo. Vos preparaste un par de temas que me parecen interesantes, porque, bueno, hoy mismo comienza un proceso devaluatorio, se habían congelado las devaluaciones, que es en cuentagotas, y bueno, y también el tema de la inflación que sigue. ¿Qué? Digo, ¿cómo se encajan estas cuestiones? Mira, casamente, entre el tango que puso Carlos Guimare, y la pregunta tuya, está la solución. Víjate lo siguiente. Nosotros no necesitamos devaluar nuestras monedas. O sea, de hecho, el actual tipo de cambio, el tipo de cambio, como dijiste vos bien, lo van a ajustar. La idea, la primera idea es hacer una canasta de monedas y ajustar con los países que comercializamos, o sea, Brasil, China, y también, por supuesto, el dólar por la deuda, pero hacer una canasta de monedas para ajustar la moneda en forma predecible con esa canasta. Y no está mal, siempre y cuando tengamos en cuenta que el tipo de cambio hoy es competitivo. Nosotros no podemos ser más baratos que Bolivia, que Uruguay, que Chile, que Paraguay. No puede ser más barato el trabajo argentino o los activos argentinos. Acá, por la deuda, nos han llevado a esta situación de sometimiento, que te obliga a malvender todo por monedita de dólares. Y no es así. Nosotros somos un país de mayor productividad. En la teoría económica, el tipo de cambio refleja la productividad promedio de un país. Nosotros tenemos mayor productividad que en nuestros países, no que Brasil. Por eso que Brasil, inclusive, revalúa su moneda con respecto al dólar. Pero sí con respecto a demás países vecinos. No podemos estar tan baratos. Esto es a precio de rifa, a precio de loteo. Y no puede ser así. Tenemos que defender nuestra moneda. No la defendimos porque este Banco Central, con Miguel Ángel Pez en la cabeza, dilapidó 28.400 millones de dólares pagándole deuda externa a las empresas privadas. 28.430 millones de dólares. Lo dice el balance cambiario del Banco Central. Hasta el 30 de junio. O sea, no podemos tomar diciembre porque comenzaron el día de diciembre. Pero desde el 1 de enero, en realidad, el 2 de enero, el 2020, al 30 de junio del 2023, dilapidó 28.430 millones de dólares. Hay que hacerle juicio político a Pez y Alberto Fernández, como hablamos la semana pasada. Pero volviendo al tema este, no necesitamos deudar este tipo de cambio. Hoy nosotros tenemos un tipo de cambio, por ejemplo, de 368 pesos que se va a ir ajustando, como decís vos. Pero el 30% de las operaciones las pueden hacer con contado con líquido, que está en torno a los 900 pesos. El 30% lo diluían por contado con líquido, porque es un valor registrado, porque son operaciones que se registran. No es el BLU que no tiene registro en ningún lado. Es una operación registrada, porque son operaciones en la bolsa de comercio de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, de Valle Blanca. En esa bolsa de comercio se hace la operación de compra de títulos o de acciones, y ahí ya es a qué, cuál es la conversión del dólar, que es lo que se llama el dólar contado con líquido. Y el 70% por el mercado oficial, que son estos 368 pesos. Eso era un dólar de exportación de 510 pesos. No, ese es un dólar recontra competitivo. Nosotros estamos aumentando fuertemente las exportaciones, fuertemente las exportaciones, pese a que ahora, aún tienen esperanza que ganen mil ahí, han pisado las grandes acopiadores y comercializadores de grano, han pisado la venta, sobre todo en las últimas semanas, han pisado la venta de grano. Pero, una vez que ganen más, y que ya quede claro que más es el presidente, van a empezar a alquilar y vamos a tener una muy buena alquilación de la cosecha fina, que es la que comienza en noviembre y diciembre, que básicamente el trigo se va a centeno. Bueno, esto va a hacerse con un dólar competitivo de 510 pesos hoy, y va a ser mayor por este ajuste que estás contando vos. Y con respecto a las importaciones, le estamos subsidiando, porque las importaciones sí se están haciendo a 368 pesos. ¿Cómo? El dólar está barato para exportar y no está barato para importar. Está recontra barato para importar. Hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo, hay que obligarle. Por eso nosotros tenemos un impuesto, un impuesto al billete, no a la importación. Si no, el impuesto al billete es el impuesto país que inventó este gobierno, y que fue una poca cosa buena que hizo, con la ley de emergencia del año 2019. Apenas comenzó, pidió para financiar las cuentas públicas, pidió el impuesto país del 20% para el dólar turista. Bueno, este 20% hay que extenderlo a todas las importaciones. Si no quieren pagar el 20% de impuesto a la compra del billete, ¿por qué? ¿Cómo hacen? Como dicen que no tienen dólares, se lo compran los bancos. Los bancos tampoco ponen los dólares y nos terminan sacando los dólares del banco central. Todas las importaciones se hacen con reservas internacionales del banco central. Todas. Entonces, si vos le ponés este impuesto del 20%, hoy es 7,5% en muchos de los casos, y fue récord el crecimiento de la recaudación del impuesto al país. Duplicó y hasta casi triplicó la recaudación del impuesto al país en un año, por poner solamente el 7,5%. Llevar al 20%, haces un tipo de cambio de 441, porque está el 368 hoy, más 20% es 441. No es una cosa para desgarrarse la vestidura. Y si no lo quieren pagar, es recurso para el fisco. Esto será una devaluación fiscal. Es recurso para el fisco. Y si no quieren pagarlo, que utilicen los dólares de ellos, que los tienen. Shell no utiliza... Shell le importa de su casa matriz, o le paga la deuda de su casa matriz, y el 99% de Shell le pertenece a Shell en Inglaterra, lo hemos hablado contigo varias veces, y le pide los dólares al Banco Central. O sea, que pongan la plata a ellos. Y si no que arreglen con Shell, que reprogramen, que si dicen que no lo tienen, bueno, que reprogramen y que refinancen. Y si no que paguen impuestos al país del 20%. Yo también te vendo los dólares, pero ahora es más, pagas un 20% por cada dólar que compras. Sí, creo que queda claro esto, a ver, y lo quiero enganchar con estos últimos días que nos faltan para la elección. Vos y yo damos por sentado que gana Sergio Massa, yo también estoy convencido de eso. Esto no quiere decir que la gente tenga que aflojar la campaña de hacer... Seguro que no, pero los mercados también están convencidos. Los exportadores, como no tienen apuro, pero fíjate que los tipos de cambios después del 22 de octubre bajaron. O sea, habían llegado a estar a 1.510 pesos, había llegado a estar el contado con Diki el 20 de octubre, el día hábil anterior, el viernes anterior al domingo, el 22 de octubre, y era hasta a 1.900 pesos. O sea, todos mantienen una situación de estatus quo, y van a derrapar más una vez que se consolide que gano Massa. Claro. Digo, por si alguno nos quiere criticar de que hablamos ya sobre la base de un hecho que para nosotros es consumado, podemos estar equivocados, puede haber alguna cuestión, pero lo que queda claro es que es una locura lo que plantea Milley en esta línea, por eso los tipos se resguardan, porque bueno, los votos son los votos, hay que sacarlos, se van a saber a las 9.10 de la noche del domingo, pero de ganar Milley lo que produciría sería un descalabro gigantesco que nadie está en condiciones de bancar, ni los propios empresarios. No, seguro. Seguro. Él está rodeado de los capitales financieros, ya hemos hablado contigo muchas veces, de Black Coop. Sí, sí, decilo de nuevo, decilo de nuevo. Claro, él es un desequilibrado mental, un débil mental, un tipo que está para psiquiatra, vos sos el psicólogo, pero está para internación. Ahora, él en su estado emocional, por supuesto, necesitaría una ayuda, no sé si la tiene, una ayuda psicológica seguro. Lo que menos, vos no le darías, yo le pregunto a los oyentes, si tiene hijos chicos, si lo dejarían ser el chofer del colectivo que lleva a sus chicos al jardín infante. Nadie, porque saben que está completamente loco, o sea, le parece un motro por ahí, habla con el perro, qué sé yo, es un loco. O sea, tiene necesidad de un tratamiento fuerte, un sostén psicológico seguro. Ahora, independientemente de su personalidad y una sociedad enferma que atrae ese tipo de personalidad, una sociedad muy castigada, enfermedad porque ha sido muy castigada, y él también le ha sido muy castigado en su momento, el psicólogo, o vos, pero lo que quiero decir es que, él lo rodearon rápidamente cuando vieron que tenía Ximán, que una parte de la población lo sigue, llegó hasta acá, llegó hasta acá, increíble, lo rodearon los grandes fondos de cobertura, que son los que quieren quedarse por la mitad lo que vale el doble. O sea, Telcín en defensa propia va a apoyar a Massa, y así como te digo, Telcín, toda la burguesía local, porque sabe que si no viene BlackRock y le compra por la mitad lo que vale el doble. Hoy la planta de Telcín, el tipo de cambio oficial en Campana, debe valer entre 3.600 a 3.800, 4.000 millones de dólares, y Largo se la quiere comprar por menos de 2.000, para eso necesita devaluar. Entonces, y por supuesto, como dijiste bien vos, la devaluación, el dólar ya sería 5.000, no tenía techo, sería otra hiperinflación, de menos de 189, pero en menos plazo. Y recordemos que la otra vez la enjuagamos con la priateación de lo que costó de generaciones argentinas, con YPF, con Recuerdos Carriles, con Selva, con otras sanitaria, bueno, acá tienen lo mismo. Con los puertos, con la Marina Marcante, con los astilleros, con todo. Con el dos puertos, con el río Paraná, bueno, toda esta enajenación que hemos tenido en la época del Mene mismo, Mene era más racional que este tipo, y este en defensa de una teoría, una teoría que hace el capital financiero para justificar su latrocinio. El capital financiero inventa esta teoría, hace una exageración del liberalismo, porque el liberal es de la media, de Ricardo, pero esto hace una exageración de esto. Marx lo llamaba, a los primeros liberales, neoliberales, lo llamaba la economía vulgar. O sea, hace un sentido común de la economía, olvidándose de las relaciones sociales, olvidándose del trabajo, la producción, lo que la economía significa, la transformación de los elementos que nos brinda la naturaleza para hacerlo útil. Para hablar solamente del tema financiero, y la parte, solamente lo que se justifica es lo que tiene una renta o un ingreso mayor que la tasa de interés. Entonces, es el mismo procedimiento que aplicó Martínez Ríos. En este caso es asperado, peor que el de Martínez Ríos. Peor que el de Martínez, porque Martínez Ríos por lo menos tenía en claro que no podía dejar gente desocupada, que tenía que tratar de evitar el conflicto social. Había 30.000 muertos, todo esto es cierto, pero no exagerar más el conflicto social. Como este ni conoce lo que pasó en la historia, ni lo sabe, y es más, Latina Villarroel que está del otro lado, y Latina Villarroel que no es que sea negacionista, justifica el genocidio, justifica a los torturadores. Es la abogada de Checolat, yo creo que eso me libra de mayor comentario. Entonces, cuando vos te encontrás con personajes enfermos como este, que lo rodean otros enfermos, pero que tienen un interés claro y preciso, es de temer, por supuesto. Uno está esperando que prime en la mayoría de la población un grado de cordura y que gane más el domingo. Sí, yo estoy convencido de eso, anoche lo discutíamos con varios militantes, entre los que estaba un amigo, vos apareciste en la charla también, porque estaba con Pepe Esbatela charlando y con otros compañeros. Yo les decía, no, no hay manera de que pueda ganar. Hay una reserva moral en la gente, ideológica, política, en las grandes mayorías. Lo cual no quiere decir que lo que mi ley abrió es una compuerta, no tanto por las propuestas, sino por darle canalizar la bronca de muchos sectores que están afuera del sistema, digo, logró esta situación que para mí lo superó a él y a sus propios mandantes. Porque yo creo, y algunos me decían, bueno, se va a bajar, se va a ir mi ley, y aprovecho este espacio para decir estas cosas también, Horacio. No, no se va a bajar, va a seguir, ya ganó. Porque con el porcentaje de diputados que tiene, la alianza con Macri, y todo esto que vos decís de los fondos de inversión, Larry Finn, BlackRock, van a seguir jodiendo a la Argentina, van a ser un grupo de presión muy importante con lo que ya tienen. Por eso Macri ya también decide irse a Boca y dar pelea también desde Boca para tener distintas herramientas. Acá estamos en una batalla muy grande, que no se termina en el día de la elección, que tiene una continuidad. Por eso digo, te quedan dos o tres minutitos, queda muy claro que no hay que devaluar, que se puede, que hay herramientas para que no haya devaluación, veremos cuáles son las presiones del FMI, pero hasta ahora es esto que vos planteás. Y con respecto a la inflación, ¿cómo lo ves? Ya, nosotros tenemos recursos para frenar la inflación, porque la inflación se produce por la falta de inversión. La causa principal de la inflación argentina es la falta de inversión, la caída de la acumulación de capital, lo que en una economía se llama la inversión interna bruta fija, la EBIT. Hay una fuerte caída de la EBIT. ¿Por qué? Porque realmente no generás mercado, no generás trabajo, y vos tenés los recursos para financiar, por ejemplo, la construcción. Vos tenés que invertir y tenés recursos que son la LELIC y la NOTALIC. Al último día de octubre del 2023, después del 31 de octubre, el balance del Banco Central dice que la LELIC y la NOTALIC suman 15 billones de pesos. El Banco Central le paga una tasa mensual, por no usar esa plata, se lo que da el Banco Central, 15 billones de pesos, le paga una tasa del 11% mensual. O sea que por mes estamos pagando 1,6 billones de pesos. O sea, por mes le estamos pagando a los bancos, es el equivalente a casi 4.000 millones de dólares. Casi 4.000 millones de dólares a los bancos para no hacer nada. Esa plata se vive pagando, pero esa plata es utilizada para financiar la construcción. También lo hemos hablado varias veces contigo. En la construcción no tenés que importar nada. No tenés que importar absolutamente nada. La construcción, la arena, piedra, la estructura para el hormigón, de acero, lo tenés acá, los pisos de cerámica, de madera, de azulejos, de grifería, las terminaciones, la pintura, las tejas, todo se produce acá. Y de excelente calidad. ¿Por qué no se hace? Porque si se hace eso, demandaríamos más alimento y energía que la minoría parásica y rentista de nuestra sociedad es lo que exporta. Las grandes empresas comercializadoras de granos y de carne y de energía son las que nos llevan a esta situación. Por eso teníamos que utilizar esta plata de la LELIC para financiar la construcción. Cuando vos aumentás la inversión, entonces tenés mayor trabajo y se relaciona la demanda con la oferta. Hoy tenemos una demanda totalmente mayor que la oferta porque la oferta aumentó por falta de inversión. Y ahí tenés los capitales. El mismo sistema financiero que le pagás 1,6 billones de pesos por mes por no hacer nada. Horacio Roberti, muchísimas gracias. La seguimos. Sé que van a seguir ustedes con algo que habíamos conversado la semana que viene, pero bueno... Que vos nos diste una mano muy grande. Si hoy nos presentamos con Pepe Batera, con Walter Reyes, vos nos diste una mano muy grande en tratar de difundir esto, que es otra etapa al pueblo argentino, que es la no investigación de la deuda. Y hoy, a las 12 del mediodía, llevamos todas las carpetas a la Unidad de Investigaciones Financieras, a la UIR. Sí, señor. Que tengan mucha suerte y le vamos a seguir dando difusión. Mañana vamos a estar con Pepe, así que sabremos de eso y darle continuidad. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Rebo. Y felicitaciones por los 500 programas que compartimos.